¡Felicidades! 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 ¡En esta Navidad! ¡Te doy el ritmo! ¡De búgalo! ¡Felicidades! ¡En esta Navidad! ¡Te doy el ritmo! ¡De búgalo! Llegó la Navidad ¡Se escucha el tintinear! ¡De las alegres campanitas! ¡Qué dulces del sonar! ¡Nos hace revivir! ¡Recuerdos de un lejano hogar! ¡En el aire fiestas de campanas! ¡Todo es música y ensoñación! ¡Por lo quieras escuchar canciones! ¡Que resuenan en el corazón! ¡Felicidades! ¡En esta Navidad! ¡Te doy el ritmo! ¡Eh! ¡De búgalo! ¡Felicidades! ¡En esta Navidad! ¡Te doy el ritmo! ¡Eh! ¡De búgalo! ¡Pancho! ¡Pero saca Cristina a bailar! ¡Ay si Pancho mira que yo soy lo que te receto Santa Pio! ¡Báilame búgalo navideño! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilame búgalo navideño! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Búgalo navideño! ¡Búgalo navideño! Búgalo, navideño Búgalo, navideño Báilame, búgalo, navideño Báilalo, gózalo Báilame, búgalo, navideño Báilalo, gózalo Báilame, búgalo, navideño